En este nuevo vídeo vamos a ver cómo instalar FileTask usando Docker Compose El VPS para realizar este vídeo ha sido cedido por GynertNet GynertNet es un proveedor de hosting y de servidores en España En la descripción está GynertNet y tienes también un código promocional de descuento Gracias Ya estamos en el sitio web de esta aplicación Vamos a ponerlo en español Con esto podemos administrar archivos con SFTP, con FTP, FTPS, S3, JIT, JITAP, etcétera Administrador de archivos universal Aquí tenemos las integraciones Se puede personalizar Fomentar la colaboración adaptable mediante complementos Y aquí hay más características Aquí estamos viendo una demo de esta aplicación Podemos hacer una conexión WebDAP, FTP, SFTP, JIT, S3, etcétera Puedes añadir también algunas Puedes ponerlas que tú quieras Y aquí estamos en el Docker Hub de esta aplicación Y aquí vemos que nos puede servir también para una Raspberry Pi ARM64 Y aquí en JITAP Tenemos también más información sobre esta aplicación Nos envía también a la misma demo Aquí tenemos una documentación Aquí tenemos una documentación Y aquí unas imágenes de la aplicación Y aquí he preparado yo mi Docker Compose Que en principio no habría que tocar nada Incluso el puerto he dejado lo mismo que había Esto está copiado Esto está copiado No he hecho ningún cambio yo Copiamos esta URL y nos vamos al servidor Entramos dentro de la carpeta Docker Y hacemos un JIT clone Pegando la URL que hemos copiado Se nos descarga el JIT Entramos dentro de la carpeta creada Y ahí tenemos el Docker Compose Y vamos a ponerlo en marcha Con este comando como siempre Se nos descargan las imágenes Esto no creo que tarde mucho Aunque ocupa un JIGA Estoy viendo Voy a tener que cortar un poco Voy a tener que cortar un poco Bien, ya casi estamos Vámonos Al navegador Puerto 8334 Correcto Y ahí estamos No me pido password Y aquí estamos en la cónsula de administración Hay dos Ahí va de administración Y va de programa en sí Y aquí tenemos que podemos añadir O eliminar sistemas de conexión Podríamos quitar algunos Poner otros Eso ya a tu gusto Bueno, he eliminado otro box Y puedo añadir otro si quiero Acabo de añadir BS3 Es que puedo eliminarlo Eso es Y aquí hay unos ajustes No veo cambio de idioma Pero bueno Tampoco es tan difícil Es bastante intuitivo Es bastante intuitivo Podemos ver los box Y aquí es el programa en sí Y aquí es el programa en sí Que podemos hacer una conexión WebDAB FTP SFTP G Dropbox Voy a probar esta A ver Estoy conectando a mi servidor Y veamos los ficheros Y veamos los ficheros que tengo Ahí están Puedo entrar dentro Ya estoy viendo Lo mismo que estamos usando Es muy bien Aquí te dejo los vídeos Esta es de la misma empresa En su canal en Youtube Y este es un vídeo Que explica un poco más Con detalle Cómo hacer las conexiones Está en inglés Pero puedes verlo Con subtítulos En español Gracias 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 Si te ha gustado el vídeo Por favor Comparte Dale like Y suscríbete Saludos Gracias 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 Gracias